Hola, hola mis amores, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en compañía de su papito o de su mamita. Y hoy nuevamente vamos a iniciar una clasecita. Pero recuerden, también estamos viendo los días de la semana. Y por ejemplo, si ayer fue miércoles, ¿hoy qué día será, mis amores? ¿Hoy qué día será? Después del miércoles, ¿qué seguirá? Ahora, es el día... vamos a pensar... es el día jueves, mis amores, ¿qué día? Jueves. Hay que acordarnos que después del miércoles va el jueves. Y es jueves 29 de octubre del 2020, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar rápidamente con nuestra clasecita. Y ahora bien, si se acuerdan que estábamos en la clase de las líneas, del tipo de líneas, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? ¡Muy bien! Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a ir rápidamente a nuestra libretita y nos vamos a ubicar en esta hojita. ¿Sale, vale? ¿Ya la observaron muy bien? Ok, ya que la observamos muy bien, a ver, quiero que me digan, ¿qué es lo que observan aquí? ¿Sí se acuerdan que también estuvimos hablando de los animalitos que tenemos en casa? ¿Sí? Muy bien, bueno, pues entonces, aquí ya observaron que hay un conejito, una gallinita, un gatito y una vaquita. ¿Sí? Muy bien, pues entonces, aquí nosotros vamos a llevar a cada animalito a la plantita, a su comida, ¿sale? De cada uno, por ejemplo, aquí la vaquita tiene que pasar sobre las líneas, ¿qué línea dijimos que se llama? Sobre la línea curva, que puede ser el pastito, para llegar a su comida, que van a ser las hierbas, las hojitas, ¿vale? Entonces, el gatito, ¿ya vieron al gatito? Tiene que pasar por la línea curva, ¿sale? Por la línea curva hasta llegar a su comida, hasta llegar a su lechita, ¿sale? Y ahora, la gallinita, la gallinita tiene que llegar hasta dónde, hasta el huevo, ¿ya vieron? Muy bien, entonces, tiene que volver a pasar por la línea curva y tiene que llegar hasta el huevo, ¿ya lo vieron? Muy bien, y ahora, por último, el conejo tiene que llegar hasta dónde, a la zanahoria. Porque el conejito tiene hambre y también tiene que pasar por las líneas curvas. Entonces, mis amores, lo que vamos a realizar aquí va a ser pasar con todas nuestras crayolas sobre las líneas curvas, ¿sale? Y después, ¿qué vamos a hacerlo? Lo vamos a adornar, ¿sí? Lo vamos a decorar bien bonito. Por ejemplo, aquí yo tengo de material esta pintura, ¿sale? ¿De qué color es? Ya lo habíamos platicado. Es color... ¿Qué color es? Les voy a dar una pista. Es el color del cielo, ¿sí se acuerdan? Es color azul. Entonces, yo aquí puedo ponerlo en la gallinita. Vamos a poner huellitas de pintura azul sobre la línea curva, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo también pintura verde, ¿sí? Que puede simular el pastito. Entonces, vamos a llevar a la vaquita para que llegue a su comida, ¿sale, vale? Entonces, lo podemos hacer con diferente material, pero primero lo tenemos que pasar con todas, todas nuestras crayolas, ¿sale, vale, mis amores? Entonces, vamos a trabajar y vamos a ver cómo nos queda nuestro ejercicio.